Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Después de varias semanas de exitosas presentaciones de Paco de María en este programa, hemos visto cómo crece en popularidad un Baja Californiano de pura cepa, tijuanense que ha triunfado en el mundo entero y que hoy volvemos a traer ante ustedes para que sean testigos de su nueva faceta en esta nueva creación. Paco de María, bienvenido a Campestre, el escenario de los artistas de Baja California. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te hace soñar. De un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín te hace temblar tu piel sin alma. Un arlequín te hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Dueño de nada. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro, que tú haces santa Y que buscas, cuando sientes ganas De un hombre que te haga, sentir de veredad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín, te hace temblar, tu piel sin alma Dueño del aire, y del reflejo, de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín, te hace temblar, tu piel sin alma Dueño del aire, y del reflejo, de la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Campestre, la vida de Baja California en la pantalla